No veo nada, tengo mucho miedo a la oscuridad, por favor, tengan piedad. ¿Qué dices? ¿Le sacamos la bolsa o se la dejamos un rato más? No, no, no. Mejor le sacamos los ojos, así se queda en la oscuridad para siempre. ¿Mis ojitos? Pero si mis ojos son muy bonitos para que me los saquen. ¿Están seguros que este tipo es un peligro para nosotros? No, no, no. Esos que son más idiotas son los peores. No, yo les voy a contar por qué le tengo tanto miedo a la oscuridad. Resulta que cuando yo era chiquito, te estaban jugando con cura. Bueno, gracias, señores secuestradores. Ahora, por favor, ¿me pueden desatar? ¿Qué? ¿Nos crees, idiotas? Eso te pasa por bocón. ¿Bocón? Se debe estar equivocando de persona. Uy, el señor Raúl del Prado tiene miedo. Ponle una cámara de televisión, a ver si eso lo pone valiente. ¿Una cámara de televisión? Yo soy el chino. Yo soy el gordo. Yo soy el pelado. Y a mí me dicen el flaco. Tú debes ser el chato, entonces. ¿Ves que si no reconoces? No, no, no. Mire, señor pelado, señor chato, señor gordo, señor chino, señor flaco. Yo jamás... ¿Logro verles las caras? Sí, claro. Jamás olvidaré sus rostros. ¿Cómo eran? Bueno, uno de ellos era un flaco con tatuajes. El otro era un gordo, alto, fuerte, sí. El otro era un tío con el pelo largo, sí, bien largo. Y el otro era un pelado con candado, sí. Me acuerdo que tenías un candado de esa biote y barbita. Y el último era un chato con una cicatriz horrorosa, sí. Me muero. ¿Qué van a hacer? ¿Torturarme? Déjame decirle que yo tengo sangre alemana y estamos acostumbrados al... ¿De dónde nos conoces? ¿Por qué le diste nuestra descripción a ese periodista? ¿Delataste a nuestro jefe? No, no, no. ¿Eres policía? No, no, no. Soy productor de televisión. Habla que estoy perdiendo la paciencia. No puedo hablar. Hice un pacto de caballeros. ¿Pacto de caballeros? No, en serio, señores secuestradores. Yo soy un hombre bueno y no tengo nada contra ustedes. Es más, si me liberan en estos momentos, no voy a presentar cargo, se lo prometo. ¿Piensas que te voy a creer? Me muero. La novia no quiere nada con él. No puedo creer. Creo que ha llegado la hora de ponerle fin a esta historia. Sí, sí, el señor Gordo tiene razón. Ha llegado la hora de ponerle fin a esta historia. Yo estoy listo para ser liberado. ¿Quién te ha dicho que te vamos a soltar? Un momento, el señor Gordo ha dicho que ha llegado la hora de ponerle fin a esta historia. O sea, no me digan que ponerle fin a esta historia significa... ¿Por qué a mí? Por favor, por Dios, no. Tato, ¿le explicas tú o le explico yo? Eso depende. Si la muerte es lenta, la explicas tú. Pero si la muerte es rápida y violenta... No, 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 momentito. No tengo por qué hablar de muerte. Yo soy un hombre bueno. Conozco muchas personas influyentes. Tengo una productora. Aunque no factura mucho y tiene muchas deudas, algo es algo, ¿no? Si a tu novia no le importas, dudo que le interese a alguien. ¿Pero cómo no se me había ocurrido antes? No está nada mal venirse a vivir unos días a la oficina. Sobre todo con... Tremendo panorama. ¡Guau! ¡Halo! ¿Halo con el señor Miguel Ignacio de Las Casas? Sí, soy yo. Tenemos a su amigo Raúl del Prado. Perdón. ¿De qué empresa es usted? No soy yo en ninguna empresa, señor de Las Casas. Pero pertenezco a un consorcio delictivo muy importante. Ah, mire, señor. Yo no quiero comprar ningún producto de su consorcio. Gracias. No le estoy vendiendo ningún producto, señor de Las Casas. Tenemos a su amigo Raúl del Prado. Sí, sí. Ya escuché que tienen a Raúl en su base de datos. Tenemos a su amigo aquí con nosotros. ¿Qué? ¿Raúl está trabajando con ustedes? Lo tenemos secuestrado, señor de Las Casas. Perdón. ¿A qué número han llamado? No es el 99... Sí, sí, sí. Es mi número personal, pero no entiendo para qué me llaman. Nos va a entregar un millón de dólares a cambio de su amigo. ¿Un millón de dólares? ¿Un millón de dólares? Y en efectivo. ¡Ja! ¡Qué buena! ¿De qué se ría? ¡Ja! ¡Ja! Por poco y me la creo. ¡Ja, ja! Bueno, pero tengo que reconocer que su estrategia es muy buena. ¿De qué consorcio me dijiste que eras? Nosotros no somos de ningún consorcio, señor de Las Casas. Somos un grupo de delincuentes muy avesados y estamos extorsionándolo. ¡Un momento! ¿Me estás cobrando cupo? Mira, tienes que saber que yo ya tengo un tato con el negro Medina, compadrito. Así que si quieres te doy su número, ¿sí? Señor, no somos de ningún gremio de construcción. Nosotros somos una banda de delincuentes muy avesados y tenemos acaso amigos. Y para que sepa de lo que estamos hablando, escúchelo. ¡Hablo, güey! ¡Habla! 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 ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Habla el teléfono! Sí, sí, el teléfono. ¡Aló, Miguel Ignacio! ¡Amigo, ayúdame! ¡Me han secuestrado! ¿Raúl, ¿es tú? ¡Sí, soy yo! ¡Entrega el dinero! ¡Entrega el millón! ¡No, por favor! Ya escuchaste bien, ¿no? Tienes una hora para conseguir dinero. ¿Pero de dónde voy a sacar un millón? Tú eres dueño de la constructora más grande del país. Y por si fuera poco, eres yerno de la cocha billetona esa. Así que no me vengas a decir de dónde vas a sacar plata. Si quieres volver a ver a tu amigo, pagas. Mira, vamos a hablar las cosas como son. Ese que ha puesto al teléfono no es Raúl. Y así lo fuera. No es tan amigo mío como para pagar un millón. ¡Dame el favor! Así que anda a otro lado con el cuento del secuestro, ¿quieres? Que bastante ya tengo con el regreso de mi sogra a la casa. ¡Oiga, pero! ¡Oiga! ¿Qué pasó? ¿Colgó? ¿Va a darnos el billete? Dice que Raúl no es tanto su amigo. ¿Y que vayamos con ese cuento a otro lado? No. El chaval va a darnos el billete. ¿Hay que darle vuelta entonces? ¡No, no! ¡No! ¿Por qué nadie te cree? ¡Ah! ¡No! 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 Gracias por ver el video.